Hola a todos, estamos en The Binding of Isaac Repentance Y haremos una, puede que, última partida con Titan Magdalene Ya que me falta solamente ir a por Hash y a por Delirium Lo haríamos todo de una tongada Ya me dice el de Beast Bueno, esto ya lo veis, el de Beast ya lo visteis Me dice el cuchillo también He descubierto que hay otra carta que te puede servir para conseguir más vida Que la verdad no, o sea, la había, la conocía Pero no me acordaba que, o sea, cuando lo piensas dices Coño, pues si te sirve Que puede que, no sé si la usaremos, si nos tocamos posiblemente sí Pero si no, pues hay que tenerla en cuenta para otras partidas Que es el de San Invertido, tío Me tocó para hacer el cuchillo y conseguí ganar gracias a eso El cuchillo, hay el cuchillo El de San Invertido lo que hace es darte corazones O sea, sustituye todos tus contenedores por contenedores de hueso Y luego en el siguiente piso te da los que te, se te han, los que mantienes O sea, eso te dura en principio todo el piso Y luego en el siguiente te da los contenedores O sea, se te devuelve los contenedores, los contenedores, joder, normales De los que se han mantenido A ver, que me están aquí reventando más de la cuenta, tío Los putos bichos estos Va, uh, hostia, que bien Total, que se... Coño, que con eso básicamente Cuando pierdes toda la vida de los contenedores Luego tus contenedores se vuelven hueso Y luego tienes los puntos de vida de los contenedores hueso Así que realmente, pues ganas Y está muy bien, tío Vale, más, más llaves, ¿no? Llave oxidada Esto eran más llaves, creo Esto es el primer piso En el primer piso podemos hacer nuestros riquísimos abarazos Sin ningún tipo de problema A no ser que nos topemos muchos de estos campeones Que dan más por cudo Pero bueno, cuidando de eso, el resto bien Juego, móvete Joder Algo bueno... Hostia, la cosa esta Hostia, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿se me genera peña? Es que no sé cómo va Con este personaje No, no, se me genera peña Ah, vale, tengo que decírselo Ah, vale, puta Pero no puedo devolver a su forma normal Es que este ítem no lo había usado nunca O sea, sé que es el ítem de Tainte de Tibia, ¿sabéis? Pero no sé nunca No sabía cómo funcionaba Hostia, curioso ítem, tío Hostia, muy curioso ítem Porque se puede usar muy bien con este personaje, tío O sea, debido a que nuestra vida es siempre Hostia, eh, cuidado, eh Cuidado aquí con lo que tenemos El problema es que estos bichos se mueren enseguida Parece que Tainte es un poco pocha Se mueren enseguida nuestros bichos Pero bueno Y si hacemos muchos ataques de... Ahí Vamos a darle Ah, se ha hecho más... Porque hay uno pequeño y otro más grande ¿Eh? Es porque... Es porque tiene vida Es porque se ha debilitado un poco ¿Es por eso? Bueno, no lo sé Ha muerto un poco el otro, eh Estoy probando, eh No os preocupéis Vale, pues haremos boss ya directamente Curioso ítem, tío Aunque yo... Yo Ibe... Me costó mucho Ibe ha dado desbloqueado 100% Es uno de esos personajes que... No me gustaban nada Porque sí es cierto que... Llegas un poco que estás muy... Muy bestia Pero cuando se te rompen todos tus muñequitos Luego estás hecho una mierda Entonces... No sé, no moda tanto Mira, voy a hacer así Y haremos así Y... Ay, no puedo hacer otro Hostia, ¿me da tiempo a hacer otro? Porque claro, como tarda... No, no me da tiempo a hacer otro No me da tiempo a hacer otro Porque como tarda cierto tiempo En cargarse la cosa esta Batalla de mierda, por cierto, eh Hay que hacer hash Y hash es... Si es que hash, tío Hash con esto Realmente... Perderemos todos los muñequitos Porque nos va a reventar Nos va a reventar los muñequitos, tío Todos Tu, tu, tu Tu, tu, tu Pero bueno Mantenemos vida Tenemos un de estos Ok Vamos a despejar todo el pis Bueno, no sé si falta algo Sabéis que con este bicho Con este personaje siempre voy Primero a despejarlo todo Ah, perdón A revés Primero al boss Y luego a despejarlo todo Porque así mantienes los pactos De tu vida llena Y a que tu vida llena Ya sabéis que también Os ofrece protección de pacto Al igual que la vida de... O sea, tu vida llena Me refiero a la vida La vida que se degrada, ¿vale? No la llena Sino la que se degrada Igual que lo hace también El... Los corazones de alma O los corazones negros Por ejemplo Vale A ver, ¿qué había aquí? Vale, nada O sea, una sala por explorar Corazón Corazón Hacer otro bicho O aquí una bombita Vamos Es que es mucha pasta, tío Mucha pasta junta Entonces hay que aprovecharlo No sé que había en la tienda Pero creo que nada Nada muy bueno, ¿no? Como ítem que había O no había ningún ítem No lo sé Podría haber buscado la secreta Aunque tenemos la maldición esta del mapa Que a veces Pues lia un poco Y cuesta más encontrarla Pero bueno Se podía buscar ¿Y aquí qué había? Ah, vale No hemos visto esto Ay, me he dado yo mismo Yo pensaba que tenía vida Otro más Ahora he hecho este más fuerte Lo acabo de entender muy bien Cómo va A veces hago uno pequeño Y otro más fuerte O cosas así No sé, tío Bueno, da igual Vámonos al siguiente piso ¿Vale? Vamos un momento a entrar en la tienda Para ver si realmente tenía algo interesante Que pillar o qué Está esto Que, pues, bueno No, realmente no, tío La carta, tío La carta ¡Oh, vámonos! ¡Oh, vámonos! Vale Creo que Si todo sale bien Bueno, no sé si habremos ganado Pero al menos Yo qué sé Uno de los dos Nos lo hacemos Hacks nos lo haremos Si puedo Y si tengo suerte Tengo que conseguir vida ahora De todas formas, eh Si algo que fuera Hay que conseguir vida Como pueda Vamos a pillar otro bicho Mira, tío Cuántos somos Somos un montón ¿Por qué soy tantos? ¡Oh! ¿Qué dices? Venga ¡Ja, ja! Pero qué mierda, tío ¿Cómo coño nos ha salido eso? Joder Justamente ahora Que tenemos Todos los bichos estos También Ay Casi me da Joder Qué dispersos los tengo, tú Madre mía A lo Lilith A lo Lilith Esta partida es Lilith partida ¡Oh! Sí, sí Rompe eso Así me gusta Vale, aquí está el boss Maravilloso Vamos a hacerlo ya Coño Un poco Larguilucho, ¿no? Oh, esto sería increíble Hay que hacerlo, tío Me ha roto Todos los bichos Pero Y tanto Bueno, esto es un poco de daño De uno de los dos disparos No es la gran cosa Vamos a hacer otro bicho de estos ¿Tengo tres o dos? Tengo dos Tengo una llave Hay que ir con cuidado Porque nos podemos saltar algunas hadas Si no las uso bien Mira, aquí tenemos un uso de llave A ver Ya veremos qué hacemos con esto Ahora ya puedo usar este otra vez Realmente tenía que evitar ahora los abrazos Hay que ir a por Hay que ir a por lo seguro Y pillar un montón de bichos de estos Te los puedes farmear, tío En este personaje Te los puedes farmear Prácticamente Vale, vamos a entrar aquí Por supuesto Las megabooms Que a veces puede ser un problema, eh Porque te dan a ti Te das a ti mismo Ay, tenía que haber pillado ese Puta Bueno Pues lo que os decía, ¿veis? Si hacemos esto Si pillamos un corazón entero Y hacemos el uso De nuestro objeto activo El otro corazón se desvanece Es la putada Eh Vale, hay que entrar ahí también Aquí va a estar la secreta Ah, no, no puede estar aquí ¿Antes esto que tienda o qué? Hostia, no lo sé, eh Estos bichos morían No, no mueren No mueren, pero Pero, pero, bueno Se dispersan mucho Oh, otra llave Qué bien, tío ¿Veis? Aquí un abrazo sería riquísimo Pero es que, tío Es que mira esto ¿Cuál es el problema de este ítem? Ya lo sabéis todos Que Si habéis jugado Que Si os destruyen Los bichos Pues os quedáis en la mierda Y a veces Destruir los bichos Es bastante fácil De estos pisos no Porque no hay tantos problemas Pero A veces Es solamente un bicho Que te Que te dé un Yo qué sé Venga, otro más Espera, ahora que tenemos un poco de vida Entraremos en la sala del sacrificio Un bicho que se te arrime o algo Y te revienta pues la mitad Y dices Hostia puta Para esto me los guardaba yo Ay, bueno, sí Podemos usarlo Tengo un montón de llaves De repente Vale ¿Esto qué es? El bufón Permitaño Pillaremos esto Y nos piramos sin ¡No! Me he llevado de ermitaño ¡Puta! Agüen la leche jodida, tío Estoy aquí perdiendo vida Como un tonto Ahora pillaremos más ¿Qué hay aquí? Hostia ¿Esto qué era? Ojo de Cain ¿No será tu destino? ¿Puedes ver dónde está la tienda? Algo así No lo sé Eh... Vale, la secreta puede estar aquí ¿No? Hostia Ay, coño Hay que entrar en la tienda también Bueno, espera, espera ¿Qué nos faltaba? Vale, ahí tenemos Oh, aquí puedo entrar Oh, puedo entrar aquí Nens ¡Mierda! Podría haber usado una de teleport Una carta de teleport De esas que había Para pillar el item ¿Cuál es? Vale, lo que haremos será No sé O hago dos jefes O uso esto Uso esto Uso esto No, hay que pillar vida Hay que pillar Mira, haremos lo siguiente Cuidado con la estrategia Pillaremos el corazón Que hay justo ahí Madre mía, tío Estrategias ya en el piso Dos Grandes estrategias Vale Quitamos aquí Nuestro Esto Metemos una bomba De guastantes Todo puedo pillar Ahora es Corazón De melón Cualquier carta de teleport Seguimos a un corazón Y ya sabéis cómo va esto ahora, ¿no? Vamos al lugar ese Pillamos el objeto Teo de transporte Y a tu casa Ah, por culo Vámonos Vale Ahora pillamos la carta de San Y vamos a entrar en la tienda Y vamos a Entrar en el arcade Bueno, no Vamos a entrar primero en la tienda Luego en el arcade Tu, 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 tu Aquí hay otra carta Hostia, el bicho ese Y un poco de vida Pues no me convence nada, ¿eh? No me convence nada Voy a buscar la arcade Puedo mirar la carta Lo que es Pero como Como te digo Tengo ya de San Que es para mí la mejor carta Que siempre uso Pues ya está bien Hostia, estas cosas Muy interesantes también Pero No es el momento, tío No tengo vida Para Para usarlas Eso quiero ver Hostia, claro Puta, que es Es la super explosión Vale Otro más Vale Pues nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Siente piso Next piso Next piso Ahora nos haremos el corazón En cuanto pueda Bueno, en cuanto tenga Un poco de problemas En alguna sala Mira, esta posiblemente Para usarlo No sé que nos toquen Y ya la viemos Si no mueren por mí No me pueden sacar Ni siquiera Un medio corazón Porque creo que Estaba pasando eso, ¿eh? Y esto es un problema también Ah, puta Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé ¿Qué es esto? El bufón Vale Me han matado ya unos cuantos bichos, ¿eh? Es que eso está bien Pero claro Es que te matan los bichos En un pispazo No me doy cuenta De que no es tan buen plan, ¿eh? El item este Aunque bueno Para estos pisos Mira Lo podemos ir usando ¡Ah, mierda! ¿He perdido? Ah, no, no, no Todavía no A ver Que es el pacto de 33% Que siempre es Es muy poco probable Que resalga Pero yo que sé, tío ¡Uh! ¿Qué hablas? ¿También funciona con los bichos? ¡Uh! Sí, también funciona con los bichos ¡Uf! Vale Esto está bastante bien Esto está Bastante bien Va, pero no tengo protecciones ahora Así que cuidado No quiero perder pactos No, pero muérete Bueno Ahora tenemos mucho O al menos Podemos tener mucho potencial defensivo ¡No! Ah, vale De hecho ¿Cómo? ¿Cómo ha sido esto? De hecho El abrazo Sin que me diera Porque me he perdido pacto Así que No me ha dado Otro bicho Hostia Este tío Coño Vamos Muérete Es un asco Este pavo Porque tienes que estar pendiente De De matar a No tiene nada de vida Pero tienes que estar pendiente De estos Cabrones Hostia Pero muéstrate Cabrón Joder Qué asco Cansinura Tío ¡No! ¿Quieres hacer el favor? Vale Tío Vale Más vida No tenemos pacto Pero tenemos aquí Más vida Más vida Y regeneración Así que nos vamos A prácticamente Bueno Prácticamente no Nos curaremos Todo full Maravilloso Ya puedo perder vida No hay problema No tenemos pacto Así que no Vamos a buscar Cositas En toda la sala Es la estrategia De este personaje Tío Se juega así realmente Parece mentira Puedo hacer abrazos Y puedo hacer lo que quiera Vamos a entrar aquí Por supuesto Oh Vale Eso me interesa Esto aquí Cuidado Que nos puede Reventar De donaciones Perfecto Más pasta Es que realmente Es lo mejor Que hay tío De resto Es basura Vamos a ir Vale Más vida Y más vida Necesito Buah Treinta y Treinta y dos De pasta Es demasiada pasta Veintiuno De pasta Necesitaría Me faltan Veintiuno De pasta No voy a tener Tanta Veintiuno De pasta Tío Si puedo Si busco Secretas Y tal Pues mira Algo puedo Obtener De más Pero es Demasiada pasta Me gustaría Comprar ambas Cosas Porque son Ambas Cosas son Incrementos De vida Para el siguiente Piso Ya sabes Que cuanta más Vida Mejor Porque más Toques Tendremos Para hash Y para Delirio Y toda la pesca Necesito algo Pero que me mejore Realmente el personaje Como tal Ya tengo Lo de las Estos Los puedo Hacer Así Ya está Ya tengo Lo de las Lágrimas De De shield Que va de perlas Para hash Por cierto Pero aparte Nos podría tocar Ay que iba con el bufón Tú Tío puta Casi me piro Sin Vale El bufón lo usaremos Hay que mirar Si hay Si hay que Hay una sala De esas Una sala De esas También Que te da Objeto Vale Y así Si estamos low No No hay ninguna Vale Este niñato También nos puede dar vida Fua Pero no tengo Fua Vamos a ir aquí Mere perra Que lento va Mislar Ah esto es por el El shield Hace que las lágrimas Vayan más lentas También Creo Vale Si no perdemos Tampoco Tanta vida Aquí tenemos Medio corazón Y otra carta ¿Qué podría ser Tío? Bueno Vamos a darle La gran sacerdotisa No es No es lo que yo Pensaba Vamos a llevarnos De sandia Directamente Que no la die Aquí que hay Una llave Ah va Está aquí en medio Vale Secretas Pues pueden estar En varios lugares Puede estar Aquí A la derecha O sea A la izquierda O sea A la derecha También Podría estar Podría estar Podría estar Ahí abajo También No supongo Si no No ahí no Porque está la llave Esta no ahí No puede estar Vamos a suponer Que está aquí Al lado De los pinchos Vale No sé Por suponer Maravilloso Oh Vale Está bien Bendición De Papa Vale No tengo Suficientes monedas Todavía Para comprar Ni siquiera Nada No sé Si puedo Explotar Otro niñato De esos Creo que sí Que había Uno por ahí Y me falta Todavía la secreta La super secreta Para ver Vamos a intentar Buscarla Debería estar Ahí Enlazada Esa Las últimas Aquí arriba O bien Aquí En cualquier lugar Paso pues Demasiado Arriesgado Sería gastar Aquí Bombas Por doquier Y las bombas Son muy útiles Lo que sí Haré Será Hacer La última Arriesgada Que es Explotar Esto 15 Si me da una moneda Ya está Una moneda Dos No Ay Mierda Me he pillado Eso 13 Me quedo En 13 Tío Sangre de Dios Tío Estoy a nada Pero no puedo Tengo que reventar Algo más ¿Qué más puedo Reventar Tío? No hay nada Tengo otra opción Para conseguir El de este De vida Que es Ir al Niñato Y darle Pasta Espera un momento Esto lo puedo Usar Perdón Vale Y así no uso Bomba Vamos Dame vida Tío Vamos Por favor Dame vida Confío en ti Bombas No Pero dame vida Tío Hijo de perra Que putón Oh Oh Tío Esto está bien Esto está Creo que me gusta Más que lo otro Aunque lo otro Está muy bien También Debido a lo que tenemos Pero bueno Ya tenemos el Coño aquí había este bicho No me jodas Que me va a dar pasta Este No Podría haberlo comprado Tío Y le he dado toda la pasta Al niñato ese Me cago en vuestra Puta Vamos a hacer una cosa Una última cosa Y ya me piro No sé si lo conseguiré Pero Si das aquí ¿Cuántas bombas consigues? Hay ¿Cuántas? ¿Cuántas? Joder Que ni eso hago bien Tío Que me ha dado suerte Vamos Vamos Me aspiro Vampiros Vamos a usar esto Ay Espérate Mi llave Tú Ahí me llave Mi carta De sand Que casi me lo ha dado Dido ¿Dónde está? Ahí Podría haber salido de aquí Con ¿Cuánta vida hemos dicho? Con tres corazones más Con tres Tío Y solo me voy a llevar uno Que es el de El del Del boss Pero bueno Al menos Te da suerte Mira Puede que si tuviera Este punto de suerte Me hubiese dado más chances Para otras cosas Esto nunca lo sabes Va Todos estos tíos Unos abrazos Los entran de puta madre Pero bueno No puedo hacer mucho más Voy a ir haciendo pequeñitos Nietos de esos pequeños Aquí sí que la puedo joder bien ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierde! ¡Órale! ¡Órale! ¡Mierde! Vale Tengo seis llaves Puede estar aquí O abajo No tengo bombas ahora Me he quedado sin Haciendo las tonterías esas Porque son tonterías Puto aiming De los cojones De estos cabrones Y el otro tiene Lo del disparo ese Súper lejos Que también ¡Tú! Buenísimos objetos De momento Para el hash El anillo este El otro No está nada mal Falta mucho daño Eso sí Y la batalla de hash Va a ser horrible Si no tenemos Algo de daño Un poco Porque si es cierto Lo de que Vamos a hacer así Pillamos esto Este no lo No lo pillo Por eso Va a ser un infierno Porque va a ser eterna Eso no me gusta Va a estar abajo ¿No? El boss Y realmente Podría hacer también Pactos con satán Pero el problema Es Que al menos Yo últimamente Juego siempre de este modo Que es consiguiendo Un montón de vida Y san o algo Para Para ahí Quitártela De esta O sea Quitártela Darte más vida Cuando es el boss Final y tal Toda pesca Y así sobrevivir A todas estas peleas De mierda El problema Es que claro Si tú vas a hacer Hacer satán O sea Te vas con pactos De satán Y tal Pierdes mucha vida Y luego ya esto Ya no lo tienes Así que si no consigues Mucha vida también De corazones O si A no ser que hagas Algún boss Más secundario O puede que no tan fuerte Como Con mega satán De digo estos Pues ya sí que No hace falta Que pilles Así Voy a pillar esto También No hace falta Que No hace falta Que te pilles Tanta vida A mi parecer Pero claro Es que yo si tengo Acceder de Delirium O de Model O alguna cosa así Hay que pillar vida O sea Vida 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 Es imperativo Joder macho Tío ¿Vas a salir Y al boss O qué? Oh Vale Vale Bien Bien Estoy pillando vida Estoy llegando Tío Parece que no tenga Velocidad Pero mis huevos Vale Espérate Antes de entrar ahí Ay no tengo Niñatos ya Mira los Tenía uno Creo solo Y estos también Son eternos Vencerlos Porque tengo El shield Este Que está muy bien Que tal Pero Vamos a hacer otro Pero no te da No te da velocidad Vale Pasta Y bombas Que bien Estos cofres Me dan la vida Vamos Tu 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 Es un mierdas Uy Vamos Dios Dios Ayúdame Toma ya Algo bueno Hostia Lo de la invencibilidad Pues no sé Hostia No es el mejor item Tío Puede ser algo mejor Disparar muy bien Ah Porque he pillado La invencibilidad Hombre Puedo ser invencible Y disparar Si Oh Puedo hacer abrazos Y disparar Puedo hacer abrazos Y ser invencible Oh Nen Que esto es bueno Pensaba que no podías Disparar Cuando hacías esto Eh Y a tomar por culo Lilith Ah O sea O sea Lilith Por culo Y vi Tío Esto Lo va a petar Creo Vale Dos objetos Dos Dos Trinkets Vale Papel misterioso Ok Ok aquí Oh Diplopia Bueno no sé Estaba pensando Diplopia No pero realmente En el boss No O sea No Y quiero llevarme esto Así que nos Llevemos esto Vida Hay un vida Un punto de vida Aquí Pero es Es vida Volátil No voy a mantenerla Esta Así que No vamos a comprarlo Luego está el cocho Y esto no sé si nunca Esto no me acuerdo Que hacía Tío Y el de este Y tenemos lo de Red Roll Joder Que tienda También Esta O sea Que tienda A ver Con la tarjeta Esta Vipo Como se llame Las tiendas Están de puta Madre Pero Un poquito Más de pasta Voy a entrar Sin querer Pero no Vamos a darle Aquí un poco Oh Hostia Oh Que dices Tío A once Además Madre Amor Hermoso Tío Uff Que bueno Ni lo he pensado Ni lo he pensado Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Pinta bien La partida Pinta bien Pinta bien Voy a probar Ahora esto Del viento Este Mira Tienes que estar Manteniendo Mientras haces No me dan ¿No? Bueno Tengo un escudo Ahora No sé por qué Tengo un escudo ¿Por qué del anillo? Si Si me da igual Pero no se supone Que soy invencible Con esto ¿No se da invencibilidad Esto? ¿O es solo contra las lágrimas? ¿O lo han cambiado? Hostia Dos de diamantes Bueno Lo sé Yo pensaba que era muy Muy bueno Pero no Mierda tío No es lo que yo pensaba ¿No se da invulnerabilidad Al contacto Solo a las lágrimas? Bueno También nos puede ir bien Con la batalla Con la batalla De este Pero Ahora está más pocho Esto eh Joder tío A ver ¿Va a estar aquí o qué? Perfecto Una carta Misteriosa Vamos a meter aquí La bomba Porque como son Super bombas Lo va a apiar todo Joder Que asco ¿Esto qué es? El colgado Vale No es muy bueno Vamos a entrar de gratis Aunque tampoco haría falta No sé por qué uso bombas Para estas cosas No sé dónde está Ah vale Tienen miedo de mí Por la Estaba ahí en la china Vale Colgado nada Esto Esto más que nada Lo quería Esta carta la usaría Si tuviera más pasta Pero No tengo más pasta Así que Vámonos al siguiente piso Vamos a pillar la carta De The Sun Que no sé dónde La he dejado Por ahí abajo Comprar No podemos comprar más En esa super tienda Por desgracia Ahí tengo esto también ¿Había algún teleport? No había Teleports Mierda Bueno Le damos a esto Pillamos esto No podemos pillar Lo que hay ahí No sé Podríamos pillarlo Pero No sé Me da cosita O lo intento Lo pillo Tío O qué Temos que perder vida Pero Adrede Ya he pillado la vida Vamos a dejarlo Y esto que jugoso Un reroll aquí además Si es un teleport Nos arriesgamos Había que probar Bueno Pues nada Espérate un momento Que me devuelvan el dinero Buen trinket Ya usamos este Ahora que puedo llevar Dos trinkets Estaría bien pillar ese también Pero bueno No tengo pasta No tengo recursos Si sé que La secreta Es muy evidente O sea La ultra secreta Hostia Pues si es bastante evidente Está aquí Vamos a entrar también Joder Las putas pastillas Aquí gastando bombas Venga bombas Vayan pasando bombas A gastarse Bueno va Entramos en las Depths En las profundidades De la piso Aquí necesito bomba Aquí necesito Pues Volar Ojo yo que sé Mierda Mierda Vale igual Ahora el pacto Era mierda Si de hecho No hace falta Aquí en este piso No voy a tener pacto Así que podemos Farmearnos esto La putada Es que con el Hostia Este de la invencibilidad Ha sido un fail Como una casa Como una casa De payés Ha sido tremendo Tío Que asco Que lástima Tío Yo que sé Yo no lo sabía Yo no lo sabía Pues entonces ¿Cómo funciona? Solo eres invencible Cuando Cuando usas esto Y Y qué Y qué pasa Con las lágrimas Solo eres invencible Con lágrimas Mola porque mata Sus propios bichos Este bicho Este boss En la boss rush De hecho ya lo vimos ¿No? Ya lo hicimos Sí Este bicho En la boss rush Te revienta A todos los colegas Es brutal Vale Obviamente no tenemos Más de esto Pero bueno O sea más pacto Pero no No era lo que nos interesara Vale Vamos a buscar Ahora Vamos a despejar Todo el piso Tranquilamente Uf Casi me da Puta Uf Casi me da Casi me muero ¿De qué te hace invencible Esto de la invencibilidad? Solo de las lágrimas No quiero probarlo Pero no lo estoy viendo Wow Otra vez eso De dos bombas Esto es muy buen trato Necesito bombas Las he gastado todas antes No me da No me da la vida Y no me dan vida Quiero vida Me lo puedo hacer Y ya está Acabemos de despejar Esto Ah Siempre El anillo Este siempre Tiene el efecto De Relantizar O de como Congelar Los que están Ahí a un toque O sea que están Super cerca No lo sabes Yo pensaba que te bloqueaba A veces disparos Y ya está Tío aquí últimamente Entro todo el rato Y es una Verdad Uf Esto mira Hostia Esto nos viene de perlas De perlas Nos viene esto Porque nos da bombas Hostia puta Que bien Y el escudo De que es Por cierto El escudo De donde lo hemos pillado Tío Es también De lo del anillo Si que te da cosas Huye Huye de mi Vale Otra llave Coño La 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 El tesoro No me acordaba Que estaba aquí Ey Más vida Más vida De la otra Vida De esta Que Que se va Que hacía más el huevo No me acuerdo Pues no sé Si vamos a vencer No lo veo tan claro Ya eh A ver Porque tengo The sun Pero No lo veo tan claro Nos vamos a quedar Hechos una mierda Si es cierto Que este personaje Pero es uno de los que Más se puede recuperar O sea Más fácil Te puede recuperar Porque enseguida Consigues un montón De vida Voy a buscar aquí Un Una giga Un giga blast Que estas explosiones Aquí cunde Tío Bueno Puede haber sido Alguna Cartilla Puede haber sido Alguna Algún corazoncillo Pero no ha sido No ha sido Nada Como siempre No ha sido Nada Bueno Está bien Pasta y tal Nos faltó la tienda ¿No? Por ir Creo que sí Va a estar aquí Miedo eh Tienes miedo Bitch Bitch Aquí Miedica ¿Quién es un miedica? ¿Dónde está la tienda? Está ahí arriba Lo que pasa es que no he entrado Pues vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a la tienda Tu 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 Oh Lo que me esperaba Bueno tenemos tiendas de todas formas Con la tarjeta Del cliente O como se llame Tu 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 A poco Uy Espérate Este lo pillaremos después Bueno tengo 10 de dinero Suficiente para pillar algo Un poco bueno Descuento Uh ¿Qué hablas? ¿La estrella de Belén? ¿El pijama? Pero el pijama Es una mierda Realmente Hostia La estrella de Belén Toda pillaría Vamos Como si no hubiera un mañana Pero yo no puedo No tengo nada que me lo permita Vamos a buscar aquí Sala secreta Puede estar aquí Pues si que está aquí Aunque he escogido la sala más chunga Para entrar Madre mía Mira que salas Ah Podría haber explotado eso Y darme Puede que pasta No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Voy a pasar por ahí Que me da miedo Esa sala Falta daño Falta daño Y falta cadencia Estamos bien Pero falta daño Sobre todo Falta mucho daño ¿Esto va a explotar ambas? No Pero bueno Es worth it Porque nos da Nos devuelve Vale Justicia 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 Maravilloso Y esto ¿Dos de Sans? Oh Dime que puedo llevar más cartas Dime que puedo llevar más cartas Vamos Espérate Mira Usaremos aquí el de Sans No puedo llevar más cartas Mira Esta mierda Esta Es fecal de objeto O de trinket Hostia La dama de Sud Cuidado Oh Vale Vale Más daño Ah Ya me gusta más Esto está muy bien Para hacer pactos Problema Pues que hay que llevarnos otra carta No esta Otra carta Otra cosa No esta Una putada Porque en verdad Podríamos usarlo Pero bueno Vale Pues nos piramos ya ¿No? Paso de buscar la otra La super secreta esa Porque va a ser súper difícil Muy bien Bien hecho Marrabi Como te lo curras Como te lo curras Tú 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 Vámonos al otro piso Tú 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 Perfecto Perfecto La 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 Maravillosa sala Otro ángel de sala Una sala regular Vámonos Esto Invoca 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 tus minions Tío Quiero salir Ah vale Primero este Ha salido ahí a la china ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo? Ah porque tiene miedo Ay Está ahí asustadillo ¡Hombre tío! Quiero ir a comer Déjeme Déjeme Vale Esto también está bien Boss Boss Ay no puedo ir al boss Porque es mamá Me cago en Bueno si puedo ir Pero tengo que Usar el teleport Un teleport Para volver Tengo que encontrar La calavera Para volver Y hacerlo rápido Y tal Vale Vale Aquí va a estar Al borde aquí seguro Ja 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 Coño 25 manos La rabia Porque a veces Hay algunas de estas Que salen Instantáneamente Tío Me pego el corazón No sé ni cómo Ay no he mirado Si está por ahí La Puta La carta tío O sea la calavera 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 Hay que buscar la calavera No esto Aquí está Maravilloso No sé si hay secreta O algo Vale Perfecto Vámonos Vámonos Rápido 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 Ay Perra Mamá Eres una perra Acá Todos los jefes Que tengan Minions Para este tío Para esta pava Tío Como lo he matado Tan Ah por el De este Por el Por el Coño Por el Vale creo que voy a pillar otra vez Daño Porque es lo que más me falta Y no hace falta ir ni arriba ni abajo Así que Esto Y aquí Aquí que tenemos Oh No me hagas esto No me digas esto Debería cogerlo Debería cogerlo Pero claro Es que Que voy a perder demasiada vida Tío No lo sé No lo sé Tío Ya estoy harto De estos dilemas De mierda Las oces Las oces Cuanto me aumentará De daño Tío No mucho Tampoco Pero moda mucho El disparo de oz Y hace Hace buen daño Tío Tengo de san Tengo otro objeto Que no sé lo que es Puta vida Es que luego diré No lo he hecho mal No debe haberlo hecho No No Es que lo diré Pero como no puedes pillar algo así Tío Oh Tío No Putos dilemas Creo que no voy a cogerlo No Como me duele Esto No voy a cogerlo Como duele Tío No he cogido algo Y súper bueno Tío Porque es que me quitaba dos corazones Es que iba a morir Iba a morir Que Hush no es un boss Hush no es un boss Que con daño te lo hagas Hush es un boss O sea si te vas arriba O te vas a algún lugar así guay Ok Pero no es un boss No es fácil Tío Hush Otro de san Pero que hablas tío Madre mía Si no nos ha tocado Un de san Si no nos tocaba un de san En esta partida No nos tocaba nunca Esto Esto caca El El de este podrido Caca Todavía no entiendo Vale ya se lo he pillado Sin querer Todavía no entiendo Como es que Aquí puede estar una secreta Como es que existe Este 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 corazón Por dios Que malo es Pero es que ahora reviento Bueno reviento porque Porque tengo también La La El aumento de daño Del 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 negativo Eso es lo bueno De este personal O sea lo bueno Lo que un poco te salva Las partidas Y es que para ir a Abajo y toda la pesca No te hace falta Tener que Vamos a pillar O sea tienes un aumento De daño asegurado En el piso este Porque tienes El aumento de daño De De la polaroid Del negativo Perdón Y esto está muy bien Y este creep Chaval Que no se va Ni en 10 años Vale a ver Hostia no hombre no Aunque con Dejar Oh más vida Es que Me he dado Creo que me había dado Pero no parece que no Más vida Más vida Costa de un poco de vida Pero me da igual Bueno espera Espera Antes Antes de hacer nada Relax Relax Porque Todavía me puedo Dar aisadas por despejar Vamos a despejar todo Tranquilos Todos tranquilos Madre mía tío No se ni como lo he hecho Vale Pues arriba puede No arriba no puede estar La secreta Puede estar aquí En teoría Tampoco puede estar aquí Puede estar arriba No obviamente no Puede estar aquí Si aquí No tampoco puede estar aquí Por su puta madre Pues donde está Ay no he entrado Ay me faltan lugares Por entrar Y por pasar Por transcurrir Tengo el otro de San Aquí O no Que es esto El ermitaño Oh Había sala de esas De boss Aquí hay que entrar También por supuesto Vale Oh Otra cosa buena De daño Bueno buena No es buena Pero Te da daño Y aquí tenemos Nada que te dé vida Ni siquiera un reroll Ni nada Aquí vamos a usar esto Para Vale Tampoco Vale Pues Esto vas que chutas ¿Cuánto me aumenta? 0.69 No está mal No está mal Coño Tengo el ermitaño Podría haber usado el ermitaño Lo de la De esta también Eso también se podía Bueno no No porque tengo una mierda de activo Que ahora está pensando En otras cosas Vale Esta sala Es un ñardo Oh Que dios ¿En serio? Me ha revelado La super secreta Esta es Joder Pues Menuda mierda Es super secreta Si tuviera un activo Un poco más decente Esto Es que yo pensaba Que estaba muy bueno Con este personaje Pero Repito No De contacto No te hace Debe ser Debe ser Te debe ser Te debe hacer intangible Con los disparos Que nos puede servir ¿Eh? Nos puede servir también Hacerte intangible Con los disparos De Del bicho Ya lo usaremos Ya veremos A ver qué Bueno Dermitaño Es basura Realmente no me interesa Vamos a pillar de San Vamos a pillar de San Y creo que nos iremos ya ¿No? Vale Hay que entrar En la sala Esa Y aquí también Quiero pillar esto Vale Joder Que difícil es Meterte por ahí Sin que te de El bicho Vale Esto es vida Me da dos La putada Es que esto Tengo que perderlo Si no Se van a fuminar Los otros corazones Si no quiero eso Una hay que perderlo aquí Mierda Ahí Tengo que despejar La sala Coño ¿Qué es esto? Resistencia Ah no se me pierde No se me ponen Hostia yo pensaba que Si 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 que se pierde Si 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 Vale ya está Ya lo he quitado Menos malo Vale bien No Hostia puta He quitado El que me daba vida Que tonto soy Pero por qué Soy tan tonto Tío Joder Que eso era Era oro Esa vida era oro Tío Era eso Era oro Oro puro Y lo he Despreciado Como Yo que sé Joder Con las baterías A ver A ver Todavía tengo opciones De que me den De que me den vida En algún lugar Pero Que putada tío Pero macho Que no pienso Yo estaba pendiente De quitarme El puto corazón Ese de mierda El corazón Ese apestoso Que es basura Estaba pendiente De eso Y ya está Yo lo siento Pero era así Venga va Intentemos Algo ¿Cuántos bichos De estos hay? Tienes miedo Perraca Te doy miedo Te doy miedo ¿Acaso? ¿Me ha quitado Solo medio corazón? O no No he hecho daño No he hecho daño Creo que no he hecho daño Cuidado Que ya no es tan seguro De hacer esto ¿No? ¿Marcada? No creo que no Pues iremos por abajo Que es donde está La sala de la tocha Al final Siempre están los jefes Donde hay más salas tochas Tío Que asco Hostia Tres de estos Pero tío Aquí nos podemos curar bastante Con estos bichos Tu 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 Se van rompiendo A sí mismos A ver Dame Dame corazones Dame algún corazoncillo Va Ahí Así me gusta Muerte Corazoncillo Corazoncillo Los mato rápido Pero eh Me gusta Me gusta Me gusta Corazoncillo Corazoncillo Se ha tocado Ha tocado con las rocas No puede ser tan tonto ¿No? Va Ya está Esa la rara ¿No? Solo hay un enemigo Ahí Uff Que asco Esta Tu 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 ¿Este explota O qué? Sí Por aquí Ah Te has parado Te has congelado Al instante Volvete a congelar Perra No Mierda Vale Da igual Era un 12% El problema El problema Que es que te puedes Te puedes confundir Muy fácil Con La O sea Lo rojo Del suelo De los enemigos Y el tuyo Que esto Si que es cierto Que es algo Que no acabo de entender Porque está hecho a sitio Porque no hacen que sea más fácil Ver Vamos a cargar El de este Antes de hacer el boss Que creo que va a ser ese Que está ahí Como la sala es grande Ya veis Que es grande Va a ser ese que está Ese que está en medio Y que va avanzando mierdas Bueno, no sé Yo ya sé A lo cual me refiero Vale Otra más Aquí hay Estos son Sala de gusanos De estos Y pin por en medio Tu 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 Madre mía Las voces Tío Las voces Pero no, no He hecho bien Yo creo que he hecho bien Conociéndome a mi Y tal Y creo que he hecho bien A pesar de Repito No tener A pesar de no tener Tampoco Tanta vida Pero De todas formas Está bien Ahora si que tengo vida Para hacer el boss Y tengo El delicioso corazón Cargado De san De san De san Ay pues no Pues son las Dos cacas Borraro Madre mía Tío Me voy a Encacar Con tanta Caca No sé Qué es Encacar Pero Va a pasar Ay No muérete Ya Estás andada Boss muy raro Es xl El piso es xl Mierda No tengo más pactos Pues Puta Yo que sé Tío Es xl Ahora me doy cuenta No había visto Tío Lo siento Pues si Haremos el boss Haremos el otro Directamente Sin pensar Estoy full vida Y no he usado El activo Así que Para adelante Oh Más vida Oh Como te amo Vida Oh Dime que sí Señor Ay La verdad que Mis Mis stairs Mis lágrimas A pesar de que Tienen este Efecto de Oscuridad Son lágrimas Que Revientan Obsta Que me ha dado Son lágrimas Que revientan Otras lágrimas Así que Ni tan mal Dios Lo que tardo En vencer A esta Puta De la Madre De Isaac ¿Por qué Tardo Tanto? No he quitado Nada Tío Ah Porque Muchas De mis Lágrimas Están Para romper Las otras Claro A veces Te spawnean En la cara Tío Esto Tampoco Mola Mucho Coño Uy ¿En serio? Uy Uy Ostia 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 Vamos Usado Usado Ataque Especial Coño El favor De no moverte Tanto Vale Aquí está Hash Ya veis Que por tiempo 53 minutos Lo que tendría Ser Tiempo Bueno vamos Bien Pero Tendría Que ir Es que no Que hago Explorando Da igual Si no hay Nada más Aquí que ver Bueno sí Hay que Completar Salas Hay que Recargar El corazón Puta Mierda 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 Rápido 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 Vale Igual Como voy a Estar Tiempo Ahí Realmente Voy a Estar En La pelea Con Dos Medios Corazones Osea Dos Medios Corazones Con Los dos Corazones Típicos Voy a Perder Todo Porque Estaría Pensando Y cogiendo Los cofres Y no me va a Dar Tiempo Aunque Tenga Vida A la Recámara De ir Y pillar Esa Vida Lo mejor hubiese sido Dos espacios De Objeto De Consumible Tío Y pillarme Dos de Sands Que me han Tocado Dos de Sands Tío Me han Tocado Dos de Sands Joder Mierda Tío Los Mato Sin que Bastante Extraño Esto Mi signo Ay no 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 Vale Vale ¿Qué es esto? Fuerza No Necesito Vale Pasta me va bien También Para Coño Vale Ya está bien Vámonos Vamos Pirando Vámonos Átomos Una vez Me tocó En un pacto De Con Satán Abadón Abadón Se llama Abadón Eso que te convierte Dos corazones O casi todos En corazones De los negros Casi lo pillo Tío Pero es algo malo Con esta pava Es algo malo Porque se te Se te funden Todos luego Si tienes solo Vida Si no tienes vida roja Y solo tienes vida De la otra Solo te quedas En medio corazón No mueres Pero te quedas En medio corazón Y los otros Joder Y los otros Se te funden Todos Aquí tengo un Corazoncillo Para pillar El diablo El diablo No sé que hacía Te daba vuelo Y tal Y no sé que Hostia Pues este activo Esto de los huesos No me acuerdo Que era Tío No sé que era Esto Pero Lo otro Teniendo este activo Pues mira Ya está bien Vale Creo que esto Vamos a pillarlo Para las salas Y toda pesca Aunque bueno En esta pelea Realmente Lo mejor hubiese sido Otro No ha habido Nada de suerte Aquí El mago Si hubiese sido Otro de San Pues estaría Ah Deja huesos Por ahí El libro este Que tampoco La emperatriz La emperatriz No me acuerdo Que hacía La emperatriz Bueno Da igual Da igual La vida Da igual La muerte Vale Coño tengo más pasta Espérate 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 El reloj Que te permitía El reloj Aquí te puedes hacer cosas Con el reloj Esto que es Resistencia También me puede venir Muy bien El libro No podía comprar De todas formas Vámonos Que sea algo Que os quiera Joder Intentado Puta Ya tengo que usarlo Esto Esta mierda Tío Me está tocando Más de la Aun teniendo Lo que tengo Me está tocando Más de la cuenta Vale Creo que no me toca Con la invencibilidad Hostia Como cuesta Darle Porque claro Mis lágrimas Que putada Madre mía Tío Esto está siendo Super hardcore Nens Y ya está Y así se fue Tú Y a tomar Por culo Madre mía Mira lo que Le he quitado Nada Es que mis lágrimas No daban Es la putada De la shield Porque si no tienes Mucha cadencia Todo el grado Te la pasas Bloqueando De tiros Y es muy fácil Cometer un simple error Bueno Tenía que perder Algún momento Estaba ganando Todo Y mira que tenía De san Y tenía Cosas relativamente Buenas Me faltaba Mucha vida Pero Y hemos tenido Ocasiones En dos ocasiones Hemos tenido De poder pillar Bastante más vida Aunque bueno Aquí el resultado Hubiese sido Puede que el mismo No lo sé Porque yo no quería Usar la carta Ahora A pesar de que Todo iba muy justo No quería Quería con hash Al menos Además con este Ya sabéis que Pierde la vida Y tal En fin Nada más Pues hasta aquí El vídeo Y veremos Si Si me lo voy sacando Y no haremos más Con Magdalena Porque creo que es suficiente Por hecho Tres vídeos Tío Es más que suficiente Así que en el siguiente Lucharemos con Con Cain ¿Vale? Haremos peleado Con Cain A ver que tal Que tengo ganas También el bicho este Nada más Hasta aquí pues El vídeo Y como siempre decimos Nos vemos Vale Hasta la próxima Tres Tres Tres